Me parece que esta Asamblea de Carta debiera hacer mención a un hecho doloroso, pero que no podemos evitar mencionar hoy, que es la muerte de Marco Aurelio García en Brasil. Marco Aurelio fue un intelectual destacado, posiblemente el intelectual más brillante de la fila del PT, un firme apoyo de sus gobiernos, un sostén en ese plano de la actividad de Lula y de Dilma, y a la vez un brillante analista político. Creo que me ilusa, en algo que había escrito, planteaba que también tuvimos alguna diferencia, seguramente con Marco Aurelio, y es lógico que así sea, yo no quiero referirme a eso, sino fundamentalmente valorarlo y plantear que nosotros como carta abierta tenemos como una especie, diría, de obligación y de deber de mantener su figura en el homenaje y seguramente estará dentro de aquellas figuras latinoamericanas, porque fundamentalmente es eso, es un latinoamericano, firme amigo de Argentina, visitante ha sido de Buenos Aires, es decir que hay múltiples razones para que este planteo, ¿no es cierto?, nuestro homenaje sea sostenido por nosotros. Yo no quiero contar más. Solamente decirme algo más, me parece que yo quizás no sea el más adecuado para hablar de Marco Aurelio, y te cuento por lo siguiente, sí porque me toca por mi vinculación con la política internacional, pero me parece que seguramente Horacio, cuando hablo, me gustaría, me gustaría escucharlo, y creo que es esperable de parte nuestra que diga algo más rico y más profundo sobre el tema. Siguiendo con la cuestión internacional, ayer se terminó en Buenos Aires la cumbre del Mercosur, Metosa, perdón, en Argentina, no sé, y creo que me parece que es una reflexión, la relación de la cumbre, afortunadamente las posiciones del gobierno argentino, país anfitrión de la reunión, no fue acompañada por el resto de sus pares, Uruguay se impuso firmemente a llevar adelante el planteo de Macri, que era colocar una condición para la suspensión de Venezuela dentro del Mercosur, y que vencía la carta de julio, o sea, se ha impedido la exigencia de que se levantara la constituyente en Venezuela, esto como fue posible incluirlo, porque hay una tradición de unanimidad en los planteos de los cuatro países que constituyeron el Mercosur, acerca de la ponencia fundamental, y bueno, está bien, y eso no se logró porque Uruguay no estaba de acuerdo, aunque sí estaba de acuerdo, por supuesto, Brasil, gracias a tener, era lógico que mantuvo una oposición. Por otro lado, el otro extremo, digamos, es que Evo no firmó la declaración final, ni siquiera en los términos en que se acordaron. Mantuvo firme la posición Sotén del gobierno de Venezuela de Maduro, la posición más digna, digamos, que registró la Asamblea de Mercosur. Y la otra cuestión que creo que necesito mencionar es que el gobierno maquista vetó la cumbre social, que siempre se hizo de manera paralela la cumbre del Mercosur, y las fuerzas sociales latinoamericanas decidieron de todas maneras llevarla adelante, y se hizo de manera paralela con Jotas Cumbre, y sacaron una admiración fuerte, un fuerte apoyo, y decía apoyo al proceso venezolano, y de condena al golpismo de un periodismo latinoamericano de la región. Y una cosa más sobre este tema, me parece que es justo mencionar, junto a la situación de Venezuela, el problema en Colombia. Digo esto porque creo que el intento de frustrar el proceso de paz que se desarrolló en Colombia este año estrictosamente, que culminó en una etapa fundamental con el desarme de los movimientos guerrilleros, y que tiene como norte inmediato el reingreso a la vida política de las fuerzas de izquierda que lo componen, está siendo bombardeado con los asesinatos que se han venido sucediendo, los 52 muertos, lleva ya esta estrategia esta nueva situación, militantes, dirigentes de los movimientos guerrilleros colombianos, y eso apunta a la creación de la zona de desestabilización. No podemos dejar de tener en cuenta que Colombia es el país vecino a Venezuela, que Venezuela está encaminándose por acción directa del imperio norteamericano y la derecha venezolana hace una guerra civil, que es lo que fundamentalmente se está produciendo, y para una guerra civil en un país como Venezuela no puede haber paralelamente un proceso de paz en Colombia, y que para que no culmine con un reingreso a la vida política civil, democrática, ¿no es cierto?, de la fuerza de la izquierda, y no con una fuerza menor, porque yo creo que el reingreso de los combatientes colombianos a la vida política, parlamentaria, inclusive de Colombia, es un hecho fuerte, no es un hecho menor, puede transformarse en una fuerza de magnitud, no digo que vaya a llegar al gobierno rápidamente, pero sin duda alguna no va a pasar desapercibido, ni para Colombia ni para el resto de Latinoamérica. Y eso es una preocupación de la derecha donde se unen en este sentido tanto los sostenedores de Uribe, la derecha de la burguesía colombiana, como los sostenedores de Santos, que fueron quienes protagonizaron el proceso, pero que en este momento ya pasó esa etapa, ahora por lo que están preocupados es por el regreso a la vida política de la izquierda, y no quiere la izquierda. Bueno, esto creo que se une al problema del Narcosur, ya que Macri jugó en la misma dirección que en la derecha, inclusive contó esta vez con el canciller a pleno, ya que ahora también se pone en manifiesto que las diferencias que hubo con Malcorra tienen que ver con un error viejo de Macri antes de la elección, elegió a Malcorra porque Malcorra coincidía con las posturas del Departamento de Estado en ese entonces, las posturas de Hillary Clinton, y él apostó al triunfo de Hillary Clinton y con Trump. Y en este momento estamos viendo cómo hay un retroceso de aquellas cosas que eran, digamos, más aceptables de la moderación de los demócratas, no esencialmente distinta, pero que tienen su papel y su importancia en el plan internacional. El proceso cubano, de la relación norteamericano-cubano, está en riesgo, ¿no es cierto? Y Trump plantea volver a la política de bloqueo duro. La política hacia Venezuela, con Trump también, cuenta con un fuerte opositor y golpista a pleno, y en ese sentido Malcorra sostuvo una posición en el gobierno que era más de apostar a un diálogo interno en Venezuela que a sostener la postura ultra que sostiene Macri. Macri pensaba lo que está haciendo ahora, pensaba lo que está haciendo ahora porque esto viene de antes, inclusive cuando todavía estaba lejos del gobierno y cuando apostó contra Vargas Llosa a transformar las fuerzas de la derecha latinoamericanas en un puño, ¿no es cierto?, para impulsar los gobiernos más derechistas de la región y luchar por el establecimiento del nuevo gobierno de derecha de la región. En ese sentido, creo que el traspié diplomático de Macri, el segundo traspié, dicen los medios, ¿no es cierto?, es importante, me parece bueno que así haya sido, creo que tendrá que esperar otro turno para tratar de imponer la posición y esperemos que salga mal la elección de septiembre de octubre para que no pueda efectivamente llevarlo adelante. Quiero agregar una cosa más, nada más, en el orden nacional, la compañera de octubre, de esta ventura, planteó una cuestión de relación a la izquierda que me pareció muy interesante, además me parece una preocupación que tenemos sobre todo quienes venimos de izquierda, yo vengo de izquierda, y por supuesto no me cae nada bien que tengamos los problemas que tenemos con fuerzas de izquierda como el peor, si bien yo vengo de otro sector y tenemos una perspectiva de la política diferente hacia los movimientos nacionales, de todas maneras me preocupa que esta cuestión se siga desarrollando como está. El problema es qué hacer frente a eso. Yo creo que en las condiciones políticas actuales se han dado algunos cambios en las situaciones, es decir, inclusive algunos sectores de la izquierda que antes y que durante el gobierno durante los 12 años nos combatieron, han dado posturas más flexibles en las situaciones, e inclusive dentro del frente de la izquierda han surgido algunas voces que han planteado la necesidad de golpear juntos al gobierno de Macri, es decir, han sido capaces de anteponer el problema de la derecha en la Argentina a sus propias aspiraciones de ocupar el lugar que el peronismo nunca dio lugar a ocupar a la izquierda en la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, creo que, digo, en su visión, por supuesto, no es que crean que sea así, creo que esa ha sido su visión, han visto al peronismo y a las fuerzas nacionales un obstáculo, es decir, como que era necesario derrotar al peronismo porque era un obstáculo en la conciencia de la clase trabajadora argentina que pedía que la izquierda pudiera instalarse en ese lugar de la conciencia. Yo creo que esta es una forma de enfocar la cuestión que debe estar alejada en nuestra posición. Creo que nosotros no podemos compartir para nada posiciones que nos acercan a cierto pacartismo que existió también en algunos sectores del peronismo en la Argentina y creo que, por el contrario, las condiciones políticas dan para algo absolutamente distinto. A mí me parece que ha llegado el momento de ignorar algunos ataques que hacen y por el contrario invitarnos a ellos a participar y a unirse con nosotros en el esfuerzo principal que debemos hacer para derrotar a la derecha y ponerlos en evidencia cuando no lo hacen. Eso sí. Por supuesto, atacarlos o en todos casos criticarlos porque dividen, porque dividen el movimiento popular, porque nos juntan fuerzas con nosotros que tenemos las fuerzas mayores que las que tienen ellos para efectivamente atacar al enemigo. Es decir, creo que debiéramos pensar una forma de elaborar una táctica que en lugar de ser confrontativa con esa izquierda enluga la confrontación y replantee fundamentalmente los términos de la unidad popular para enfrentar a la derecha y al liberalismo en la etapa actual que se está desarrollando como la forma del neoliberalismo como aspecto central. Bueno, eso es lo que es. Gracias. 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 Gracias.